Hola, bienvenidos a la web unprofesor.com Hoy vamos a descubrir qué es un alelo dominante Yo soy un ser humano Lo que quiere decir que tengo dos juegos de cromosomas completos para cualquier carácter que pueda heredar de mis padres Quiere decir que tengo dos alelos para cualquiera de estas características El color de mis ojos, mi altura Por ejemplo, mi madre me pasa el alelo de los ojos azules y mi padre de los ojos marrones Como tengo dos alelos, pero solo tengo un cuerpo ¿Cuál es el que se manifiesta? Algunos de esos alelos, cuando observamos familias, vemos que son alelos dominantes Porque cuando los padres los manifiestan, los hijos también O hay mucha posibilidad de que los manifiesten Vamos a hacer un ejemplo con un carácter inventado El carácter está regulado por el gen Que me dice qué tipo de visión voy a tener Y puedo tener un tipo de visión natural O superpoderes, que me permitan ver en la oscuridad Entonces, si este alelo del superpoder es dominante Lo primero que tengo que hacer, para no confundirme, es anotarlo ¿Y cómo se anota? El alelo que domina se llama dominante Y se escribe con una mayúscula El que no se manifiesta, el que pasa desapercibido Se conoce como recesivo Y lo escribo con una letra minúscula Entonces, este es el primer paso El segundo paso es dejar bien claro que uno domina al otro Y lo indico de esta manera Y el tercer paso es relacionar Lo que yo no veo, que es el genotipo El conjunto de genes y de alelos Con lo que sí que voy a ver Que es el fenotipo Como este domina este Con que tenga una única copia Voy a tener superpoderes Dicho de otra manera La única manera de que no tenga superpoderes Es que tenga los dos alelos Que son recesivos Porque siempre que haya uno Presentaré superpoder Te recuerdo también Que cuando yo tengo dos alelos Iguales para una característica Dos alelos idénticos para un gen Se llama homocigoto Así que puedo tener homocigoto dominante O homocigoto recesivo Y cuando tengo diferentes alelos Se llama heterocigoto Un ejemplo De cruce entre un homocigoto dominante Es decir Doble S mayúscula Con un homocigoto recesivo Esto que veis aquí Se conoce como perigrí O árbol genealógico Y lo que hace Es relacionarme Los individuos de una familia Poniendo cuadrados en los hombres Y redondas en las mujeres Cuando esas personas se relacionan Y tienen hijos o hijas Lo señalo con esta barrita Y los hijos Con la barra vertical Entonces Este hombre es homocigoto dominante Y esta mujer Es homocigota recesiva ¿Qué puede pasar con estos hijos? Una cosa que añado ahora Es que cuando vosotros veáis Este árbol genealógico pintado Significa que estos individuos Presentan la característica Entonces Este homocigoto dominante Con la homocigota recesiva Me van a dar esto De esta persona Herede el que herede Voy a heredar una S grande De esta persona Herede lo que herede Voy a heredar una S pequeña Entonces En este caso Cuando hay un alelo dominante Y se produce este cruce Todos los hijos Manifiestan Lo que presenta Uno de sus padres Y lo que tiene la madre En este caso Que es el alelo recesivo Lo guardo dentro En mis genes O sea Lo puedo pasar Pero no es lo que voy a manifestar No es mi fenotipo Ahora Estas personas Se unen con quién Como estos cuadrados Están en blanco Significa Que estoy En vista natural O sea Homocigoto recesivo ¿Qué vuelve a pasar? Pues lo mismo que pasaba Con los padres Que se ve El fenotipo Del padre Que domina Distinto caso ¿Y si en lugar de tener Homocigotos Tengo El heterocigoto? El que tiene Los juegos diferentes Vamos a ver Esta persona Está afectada Pero es Hetero La madre Para ser de visión natural Solo puede ser así Entonces De esta persona Yo puedo recibir Este O este Por eso Justamente Puedo encontrar Individuos Que no tengan Superpoderes Porque puedo recibir Una S pequeñita Y una S pequeñita Este Ha recibido La S mayúscula Porque por eso Está pintado Y estos cuadros Estos individuos Que están En blanco Tienen visión natural Todos ellos A resumidas cuentas Cuando me encuentro Con un alelo dominante Tengo Por lo menos La mitad de posibilidades De encontrarlo Y a lo máximo Toda la descendencia Va a tener El mismo fenotipo Que los padres Aquí termina La explicación De hoy Si quieres Encontrar más ejercicios Puedes ir a la página Unprofesor.com Y también Dejar un mensaje De contacto En el formulario Si tienes alguna duda Nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!